Mi dulce hogar Más sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar ¡Gloria a Jesús! Y adoramos a mi rey ¡Hueca va a gozar! ¡Sembrar y disfrutar las bendiciones del Señor! Hogar de mis recuerdos A ti por pleno anhelo Más sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Rosara y un palacio Corriendo el mundo entero Y a todo quien prefiero Mi hogar de mis dulces hogar ¡Diga! Mi hogar Mi dulce hogar Más sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar 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 Mi hogar No estará hay un palacio Corriendo el mundo entero Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el mi hogar Mi hogar El gozo del Señor Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Tu presencia se mueve en esta noche Tu presencia se mueve en esta noche Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo en esta noche Iglesia Se ponen de pie por favor Se ponen de pie Pónganse de pie Todo, todo, todo Amado Dios Amado Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Tú estás aquí, tú estás aquí Por Dios Hermanos, ¿por qué estás triste a causa de tus problemas? Hermanos, ¿por qué estás triste a causa de tus problemas? Si hay libertad, si hay libertad del Espíritu Santo de Dios Papá Son muchas las aflicciones El cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones El cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Hermanos, ¿por qué estás triste a causa de tus pobrezas? Recuerda caerán en el cielo Riquezas, ¿por qué estás triste a causa de tus pobrezas? Recuerda caerán en el cielo Riquezas, ¿por qué estás? ¿Cuántas se gocen esta noche, iglesia? Chicos más bueno, presencia del Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe Recibe esta unción de los espíritus del Dios La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus calles de oro Y hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén Y es una grande ciudad Que tiene sus calles de oro Y hermoso mar de cristal Hermanos, porque estás triste A causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo Riquezas mejores hay Hermana, porque estás triste A causa de tus pobrezas Recuerda que allá en el cielo Recuerda que allá en el cielo Cesar Gracias, papá Gracias, Espíritu Santo Gracias, mi rey Si podrás recibir la presencia de tu vida y tu don Aleluya Aleluya Si a palma, si a palma, si a la Espíritu Santo Si a palma, si a la Espíritu Santo Si a palma, si a palma, si a la Espíritu Santo Sin jamás haber la llenura del Espíritu Santo Sin jamás haber armadura del Espíritu de Dios Gracias mi rey, gracias papá Cuánta se siente la mano de Dios en esta noche Va a quitar un pobre Espíritu Santo Déjame decirlo Basta con unos veinte, media hora hermanos Si se acorta tiempo el Espíritu Santo se va a manifestar en este lugar De veras hermano Unos veinte, veinticinco minutos que haiga limpieza